El diplomático ha manifestado que lo que quieren es asegurar el movimiento fluido y ha insistido en trabajar juntos entre el gobierno español, británico y gibraltareño, porque de eso depende la propiedad de la zona. Así ha recordado que hay hasta 15.000 personas que cruzan la verja diario para trabajar u otros asuntos personales. Señalan que es lo que tienen en común y van a estar hablando de ello. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha apostado por que el piñón forme parte del espacio Schengen y se ha mostrado a favor de una zona con libertad de movimiento con España. El diplomático ha señalado que la semana que viene se reunirán en Algeciras los primeros grupos de trabajo para aplicar el protocolo sobre Gibraltar que se firmó dentro del acuerdo del Brexit y tratar temas sobre derechos de los ciudadanos, medioambiente o la lucha contra el contrabando. Por otra parte, Elliot ha apostado por un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tan ambicioso como el de Canadá que respete la soberanía de las dos partes. Cero aranceles, cero cuotas que facilite la libre circulación de bienes dentro de la nueva realidad de la salida aduanera. Así ha recalcado que están trabajando para ese acuerdo porque es la voluntad expresada y están de acuerdo en que lo pueden conseguir.